La seguridad de los alumnos y alumnas de todo el término municipal respecto a la COVID es una de las metas en la tarea de la campaña de limpieza y desinfección municipal. Así, un operativo ha trabajado en el Colegio San Bernardo realizando su labor no sólo en la entrada e inmediaciones de la misma, sino también en su interior, en las zonas más utilizadas y donde más se concentra el alumnado, como son los patios, escaleras o rampas. La desinfección se ha realizado utilizando la manguera a presión, empleando agua caliente y cloro diluido. Aunque se repasa a cada rincón del municipio, cada día se priorizan todos aquellos lugares públicos que reciben mayor tránsito de personas con mayor refuerzo, si cabe, a la entrada de centros de salud, colegios e institutos, farmacias y comercios de alimentación. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.